La tenemos a Romina Coleman desde Londres para contarnos, bueno, un poco cómo está la cosa. Romina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Contame, ¿cómo están las cosas ahora allá? ¿Cómo se está abriendo Londres? Porque son las últimas noticias que están llegando y también donde estás, por supuesto. Hola, ¿cómo estás Diego? Sí, estoy acá en las torres de Londres y de a poco se va abriendo la ciudad. Si pueden ver, fíjense, hay bastante circulación de autos ya, muchas personas corriendo. La semana que viene empezaría la nueva fase que implicaría la apertura de los comercios muy lentamente, pero está todo volviendo a la normalidad y ya se están diseñando los nuevos planes también de transporte para que la gente vuelva a viajar más, digamos, como lo hacía comúnmente en transporte público. De hecho, en autobuses solo se van a poder subir 20 personas y los choferes no van a parar cuando vean que hay mucha gente haciendo cola para subir a los colectivos y de a poco va volviendo todo aquí a la normalidad. Sí se recomienda seguir evitando, digamos, todo lo que es el subte, nuevamente los colectivos. Se está rediseñando la ciudad en el sentido de que se están haciendo sendas exclusivas para circular con bicicleta y para circular, digamos, caminando. Claro, acá hay una gran pregunta, que es que en los últimos días el tren estaba funcionando, el tren que es fundamental para Gran Bretaña y para Londres, estaba funcionando al 10% de su servicio. ¿Ya se repuso al 100%? No, todavía al 100% no, pero sí se puede viajar y se están vendiendo nuevamente pasajes. Lo mismo que tiene que ver con los colectivos de corta y mediana distancia para algunos de los pueblos de acá cerca de Londres. Se están vendiendo y están ofreciendo la posibilidad también de aquellos que adquirieron los boletos o los tickets de poder cambiarlo. Pero tengamos en cuenta que todo lo que es, digamos, lo que se venía en Londres en estas fechas como recitales y festivales fueron todos cancelados y se les devolvieron en todos los casos, digamos, el dinero a todos los que tenían. Las compras se hacen acá con seis meses de antelación. Así que ya se estaban haciendo todas las devoluciones y muchos se reprogramaron para el año que viene. O sea, va a volver todo, pero muy de a poco la normalidad. Claro, Romina, por otro lado, quienes vayan al Reino Unido y quieran viajar o por negocios o por lo que sea, se tienen que quedar 15 días en casa. Es un poco lo que está pasando en varios lugares del mundo para los viajeros. ¿Se están abriendo las posibilidades de viajar al Reino Unido? ¿Bajo qué términos en general? ¿Tenés que ser británico o ya pueden ir turistas? Aunque tengan que quedarse 15 días, ¿no? Exactamente. Decía, a ver, fue una normativa como muy discutida. Esto va a empezar a regir desde el 8 de junio. Toda persona que llegue a cualquiera de los aeropuertos de Reino Unido va a tener que aislarse durante 15 días. Es algo que nosotros ya vemos en Argentina que sucede, digamos, desde que prácticamente se cerraron las fronteras y en otros lugares también. Pero acá es bastante nuevo. Insisto, fue muy discutido porque justamente se está diciendo que 15 días es demasiado tiempo, aunque son los tiempos previstos por la OMS por los temas del contagio, obviamente. Claro, y si te quedás 15 días, ¿dónde te quedás? ¿El Estado, el gobierno te provee algún lugar o tenés que pagártelo vos? ¿Cómo es esa mecánica? ¿Se sabe? No, ese es el tema justamente. O sea, uno se va a tener que pagar su propio alojamiento. Va a estar controlado. No se explicó, digamos, bajo qué condiciones. Pero obviamente, para que tengan una idea, una noche acá en Londres está aproximadamente en 90 dólares, con lo cual, digamos, hay que venirse bastante preparado para pasar esos 15 días en cuarentena hasta poder salir y recorrer la ciudad. Claro, casi 1.500 dólares de movida para entrar, digamos, que es lo mínimo que vas a estar gastando. Hay un detalle que me gustaría saber si lo tenés registrado. En algunos lugares, los hoteles, que además les estuvo yendo tan mal, tienen paquetes especiales para pasar la cuarentena. Particularmente en Hong Kong, te ofrecen un paquete especial para pasar los 15 días con un precio promocional y, por supuesto, saben que no podés salir, entonces te incluyen la comida. Hay todo como un... Es casi como un paquete turístico cuarentenoso, digamos así. ¿Los hoteles están saliendo con algo así? ¿Se está hablando algo así? No, acá todavía no. Sí hay mucho, digamos, que se está reviendo en términos inmobiliarios porque imagínense que es un momento de recambio estudiantil. O sea, en breve acá comienzan a llegar los nuevos estudiantes que las clases empiezan en septiembre y las inmobiliarias tienen que empezar a mostrar los departamentos y con el tema del coronavirus eso lo va a ser bastante complicado. Entonces, sí se están reviendo los mecanismos de visitas, pero no en este caso por temas de cuarentena para los hoteles. Todavía no he visto paquetes especiales. Ah, bien, perfecto. Pero bueno, por otro lado, en las últimas horas, la verdad que Boris Johnson ha pasado de una admisión a otra con distintas cuestiones. ¿Realmente el gobierno admitió que tuvo una reacción lenta? Sí, admitieron que obviamente la reacción fue bastante lenta. De hecho, Reino Unido fue uno de los últimos países en cerrarse. Pero aún así, digamos, la noticia que tratan de dar también desde el gobierno es que se salvaron muchísimas vidas y contabilizamos todas las cuarentenas que se aplicaron alrededor de Europa. Sí, lo que hay mucha preocupación nuevamente es porque algunos científicos están considerando que Reino Unido se está abriendo muy rápidamente, más de lo deseado, digamos, y que se puede venir nuevamente una segunda, lo que ellos llaman la segunda ola de contagios. De hecho, hubo mucha preocupación con las protestas de los últimos días. El secretario de Salud salió a hablar y pidió, por favor, que se mantenga el distanciamiento social porque, nuevamente, que la gente recuerde que estamos en el medio de una pandemia. Claro, claro. Contrasta mucho con lo que dijeron Estados Unidos, donde algunos expertos en salud dijeron, bueno, las protestas por los conflictos étnicos tienen primacía sobre la pandemia, dijeron algunos en Estados Unidos, en Gran Bretaña, marcaron un contraste. Pero te quiero llevar a otro tema que es fundamental porque Gran Bretaña es centro de noticia en términos de vacunas. ¿No es cierto? Oxford, la Universidad de Oxford, ya había pasado una etapa donde había convocado a mil personas para probar un primer intento, luego convocaron a 10.000 de todas las edades, pero hay una variedad de esfuerzos y también de pronunciamientos en las últimas horas, ¿no? Sí, a ver, piensen también que acá se formó como un grupo especial que está trabajando y tratando de coordinar los esfuerzos entre el sector público y privado, pero mismo la Universidad de Oxford ha montado una página web especial con toda la información respecto de lo de la vacuna, pero todavía no hay novedades específicas y en las últimas conferencias de prensa del gobierno lo que dijo es, por favor, seamos prudentes, recordemos que la mejor vacuna que tenemos hasta el momento es el distanciamiento social. Claro, claro, claro. Por el momento es lo que hay y, por supuesto, además, cualquier... Es muy interesante el tema de que cualquier cuestión de la vacuna es todavía una especulación. No hay ningún descubrimiento hecho, no hay nada que nos garantice que esa vacuna va a funcionar y simplemente las pruebas clínicas no indican que haya funcionado la vacuna, ¿no? Exacto. De hecho, lo que, por favor, se está diciendo desde gobiernos que tengan en cuenta que pruebas que en realidad se hacen o tardan entre cuatro y cinco años, se hicieron en tres meses y que, digamos, es bastante avance para lo que es la situación, pero que todavía no podemos, digamos, pensar en que va a haber una vacuna pronto. Y otro de los temas es que, en su momento, digamos, Reino Unido ya había dicho que no tenía, digamos, fábricas para poder producir la vacuna a gran escala y que se iban a tener que reconvertir algunas industrias y también eso era una de las cosas que estaba viendo la Fuerza Especial que está tratando de coordinar justamente los esfuerzos públicos y privados para la vacuna. Bien, bien. Bueno, Romina, la verdad, muchísimas gracias. Informe completísimo. Romina Colman, desde un punto turístico, innegable, inolvidable, inigualable de la bellísima Londres, la capital británica. Un abrazo grande. Gracias. Así es. Un abrazo. Gracias. ¿Tuvo un infarto a este deportista?